Mami yo te veo, ahí con tus amigas y todas están bien ricas y fuera de liga Llama a los bomberos que esto es tan candela, yo quiero ver si lo tienes a capelazo Vámonos de fiesta, vámonos de piquete, mi mente está abierta, so trae tus juguetes Los socios mios tan locos, tus amigas están bien ricas, no te hagas la guajira, deja eso en la finca Oye vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca alemana Ahora yo te veo ahí con una nota Parece que la boca te sacó la loca Ahora yo aprovecho y traigo la otra Solo pa' darme cuenta que ustedes ya son socios Ay, mi madre mira, qué clase de intriga Deja, deja, de la, 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 la. Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mame, un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mame, un trago, un trago a la roca Con la cerveza, un litro, mirando la fuerza del sol El escritor y una mesa, colocada en la vereda Sienta más de los caminos a discutir la situación Ver a mar, vamos a...